Baile a todos los jóvenes y los dejad de bailar Porque al escuchar la zona como es un ritmo calcioso que se incita a bailar Sigo a, 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 si joven, eh, 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 ah, a tu vida lo hará, eh, eh, eh Sigo a, 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 si joven, eh, 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 ah, a tu vida lo hará, eh, 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 eh Su, su, su Esta es la copia en el interior, la que se va a ir a tu obra y no la dejo a te bailar Oye, escucha, me hace la voz, me decimos que hay un beso que te cita a bailar Sí, ouh, A, Sí, oeh, eh, đi a скорее todo daspool Sí, ouh, A, Sí, oeh, eh, e đi a скорее todo daspool Esa es la cumbia de el repetido mora que se baila toda hora y no la deja de bailar Porque no escuchas la cera hora de seguirle a mi boca, deseo que te incita a bailar Sigo ah, ah, sí, voy eh, 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 eh ¡Gracias!